Como duelen las horas Serenidad y calma, todo llega Importancia darás a las cosas cuando las pierdas Acechan días de niebla, recoge según siembra Son largas sendas, me la sudan, ilusiones mandan Mi gente por el bombo y caja, a sus anchas campan Como Rose, pocas veces fallan cuando lanzan Ganan y avanzan, 0.38 récord igualando la balanza Cuánto quieres, cuánto vales, cuántos entran, cuántos salen Cuántos hablan, cuántos saben, que no me paren, que se preparen Tengo la clavitud de que el querer es poder Se marchita el ayer, mucho ruido y pocas nueces joder Sentado en un banco, fumando hasta el amanecer A estas alturas nada me puede sorprender Veo a la gente correr, nada que ganar, nada que perder Pausa sin límite, ilícito contra la ley Me veréis con calma ya sabéis Si no hay nada los oranjeis Me da serenidad sabiendo que no tendré un puto North Face No espero un milagro, haré duros trabajos a destajo Tirando del carro mal pagado El stream irá agarrado a mis manos No me importa ser un plebe, yo soldado Acogeré y aguardaré lo que me ha tocado Nunca pediré a Dios que me cambie de bando Medito con el gran humo de un yerbajo Soy consciente de mis actos No sé, pero sigo funcionando Mi tarro descolocado Cerraré con llaves esos pensamientos malvados Soy ciego, viendo a mi grupo escalando Edificios como la torre Santiago Perdí el ton en el norte, subí el volumen No quería escuchar lo que pensaba, yo ya hice lo que pude En resumen, las decisiones se toman Luego se odian o se aman Pero la puta sigue votando en cada cama Pensando el tiempo en Tana Hay buena, un puto piso, un Punta Cana Esto no es Vallecona, esto es la selva y sus rianas 038 mi pana, que los demás se unan Odia al mundo como Truman La mierda suma, polis arrestan Por las buenas o arrastras Si en Madrid te manifiestas No está el horno para orquestas No está el carro para cuestas Aquí sin pasta no eres nadie, sube la cuesta Rulando costo, un Velázquez nación 12 de agosto No un pintor, un resplandor encima vuestro Nuestro ADN en los astros Yo, nuestro ADN en los astros Y lo nuestro de su mierda lustros Las horas desgastan este chaval cada vez que se mueven Necesito un reloj como el Big Ben Ahora que os jodan, que os den Haré lo que haga falta para mantenerme siempre joven En un mundo sin destino, planeta fino Sistema piramidal como un pino Como chaval normal me defino Aunque en estilo afino Lo que con él tira floja de la suerte nunca tino Otra noche más sin dormir descansando Siete horas en horizontal a cura meditando Porque sigo luchando Si retrocedo cuando ando y esta paradoja me está matando Ya no sé qué querer Pienso en cómo hacer pa' conseguir lo que quiero tener No me van a convencer Lo único que le queda al que pierde siempre es intentar vencer Las horas duelen como duele el tiempo cuando pasa Sé que llegará la muerte y esta espera me desgasta Me arrastra hasta vivir inquieto Agarro el cinturón, lo aprieto Siento una presión que me noquea pero mi cerebro Una vez más entra en acción y me saca de esto Nunca fallas como algo matemático Si mi cuerpo se desmaya entra a juego el piloto automático Y ya está hecho Soy un lunático que va derecho a no estar satisfecho Más de una razón para romperme el pecho Y pa' pa' para olvidar Que el tiempo pasa y se acerca al final Yo en el último puesto Mirando a cada lado preguntándome qué es esto Dime Dios o satán que he hecho para sentirme así En Franklin Japp haciendo rap desde 038 Street No duelen las horas Cuando la lluvia suena Uno siente estar solo Y sin querer se aleja No duelen las horas Gracias.